Contigo se tiene el tiempo Contigo mi vida es mejor Contigo ya no sufro nada Contigo siempre sale el sol Contigo yo lo tengo todo Tú me robaste el corazón Y ahora que yo soy a tu lado Ya tengo clara donde voy I believe in you I believe in you Nadie como tú, nadie como tú es igual I believe in you I believe in you Nadie como tú, nadie como tú es igual Contigo se tiene el tiempo Contigo mi vida es mejor Contigo ya no sufro nada Contigo siempre sale el sol Adiós Edwin TV Gracias.